En ADN, abrimos la puerta a lo desconocido. Casas embrujadas, espíritus malignos, visitantes de dormitorio, apariciones fantasmales y mucho más en las narraciones de nuestros auditores. César Peña y César Parra le dan la bienvenida a Pueblo Fantasma. DJ Pachando en México. Como siempre lo decimos, amigas y amigos, puntualmente, una de la madrugada, fría madrugada por cierto, tan fría como la de anoche, oiga, anoche se pasó, ya. Iniciamos, emisión radio del Pueblo Fantasma a través de las frecuencias de ADN, su música característica, que le da la bienvenida al mentor, a nuestro gurú, al Tocayo, César Parra, conectado ya. ¿Cómo te va? Bienvenido, Tocayo. Hola, hola, César Peña. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, bien acá, con mucho frío, desde Puerto Montt. Sí, pues, además. Pero obviamente que un gran saludo al Pueblito Fantasma. Tú ya lo sabes, desde Bisbiri a las bases Antárticas. La marca del Pueblo Fantasma. Déjame mandar algún saludo en particular. Dale nomás, no hay problema. Bueno, primero que todo, a mi amigo Adrián, ahí del barrio Yungay, a Claudio Valencia, a Marianela León, Francisco Venega, a mi querido Ricardo Frey, de Suchife, ahí en Padre Hurtado, a Rubén Sangüesa, de Estación Central, a Mauro César Vargas, que nos escucha desde Bariloche, a Tony Manero, en persona, a Aceitán Raúl, a Cristóbal de Puente Alto, al gran Tradi Charlie y su familia, a mi buena amiga Edith Miranda, Juan Carlos Merino, y podríamos estar toda la noche con los saludos. Sí. Brian Vargas, de Santiago Centro, Vladimir, así que ahí te han dado los saludos. Muy bien. Vámonos con la agenda. Eso, la agenda profesional del tocayo César Parra. Bueno, así es, gente muy buena, creo que no me equivoco, no me he equivocado, no ha llegado nunca un reclamo, ¿eh? Muy bien. Así que, darle los agradecimientos a los amigos que me acompañan, a Iboye, que es el equivalente contemporáneo a Chara, ¿te acuerdas de Chara? Sí, tanto sí, buena, muy bien. Sí, pues. Ya. Buena como es Chara. Muy bien. Le falta el puro radioteatro nomás. Iboye, tarot, espiritismo, limpiezas, descargas, abre caminos. Usted contáctela. Al estilo de Chara. La consulta psicológica va por parte de María Paz Rodríguez, depresión, ansiedad, angustia y el gran tema del duelo. Alma 569-334-16-241. Verónica Acuña, tú ya lo sabes, la hogar del pueblo. Claro, pues. Alma 569-762-48400. Y el único y verdadero hospital, pues no tengo otra forma de llamarlo, hospital veterinario de Santiago, ubicado en Parelo 37 de Gran Avenida, de mi querido amigo Erika Alvarado, al más 562-326-95-362. Tengo una buena noticia que dar. A ver. Aparecieron las pertenencias... ¿En serio? ...de mi amiga Nelly. Muy bien. La campaña que hicimos, tanto en Pueblo Fantasma Online, como en Pueblo Fantasma Versión Radio, dio su fruto. Muy bien. Gente, manos anónimas, se compadecieron y efectivamente hicieron llegar a una agencia de Pullman Bus, las pertenencias de Ratoncito, este conductor que murió en el horrible accidente de Chañaral hace ya casi un mes. Sí. Así que, estoy muy contento por eso, César Peña. No, lógicamente. Bien, bien. Qué bueno. Que la gente ahí nos oiga, gestione, responda, es algo que nos debe alegrar a todos nosotros. Doy por primera vez también mis redes sociales, por si alguien quiere hacer llegar su historia, puede hacerlo al WhatsApp, más 569-775-73995, o al Instagram y Twitter, arroba César Parraguía. Eso. Vamos entonces. Vamos, señor. Vamos. Vamos a hablar con las historias y comenzamos. ¿Qué nos depara esta noche? Qué buena historia hemos tenido, ¿eh? Qué buenos audios, oye. Sí. Espectacular. Ahora bien, hoy día ya volvemos. Quizás la gente prefiere... Yo creo que no me falta los auditores que prefieren la historia narrada. No, claro. Que vamos intercalando como en los viejos tiempos. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos. Mira, el siguiente audio se parece a tantas historias similares que ustedes han contado. Es muy recurrente este tipo de apariciones. Aquí en Quintero hubo narraciones de la aparición del caos motorista Juan Silva. Si mal no recuerdo, quien murió en un accidente en la carretera, saliendo de Quintero en su moto, para ir precisamente en ayuda de un accidente de varios vehículos que habían ocurrido ese nuboso día de 1996. Varios testigos aseguran haberlo visto en su moto, que detuvo a algunos automovilistas, les pedía los documentos y desaparecía de repente. Qué loco. Guau. Sí. Si quieres, César, les puedo mandar más audio. Bienvenido. Historias cortas que contaban los auditorios de aquellos años en la radio. No son tantos tampoco. ¿Por qué no grabé todos los episodios de terror que hicieron? Se refiere nuevamente a nuestro amigo a la bailona. Claro. Para que lo escuche y puedan servirle de material para el buen programa que tiene junto a César Peña en ADN. También no me pierdo el programa que va a los sábados de la madrugada. Me gusta la música incidental de fondo. Ojalá dure por mucho en la radio. Y otra cosa. Había grabado arte programas del pueblo fantasma en celular. Lo pasó al notebook. Algo pasó. Y se me perdieron todos los archivos. Por eso los cassettes siguen siendo fieles. Lástima que ya no los hacen. Pero se pueden encontrar. Era un romántico. Todavía venden, ojo. De los que hacer. Todavía venden. Y no cuesta tanto encontrar. Todavía venden. Sí, todavía venden. Pero se tiran un poquito. ¿Qué querés que te diga? Te voy a mandar el audio a nuestro amigo. Dale nomás. Escuchemos esta historia rescatada de la bailona, creo. Sí. Ahí vamos a hablar inmediatamente. Mira que la voz de Martín Chávez es inconfundible. Salgamos una duda, César Peña. Sí, dígame nomás. Yo que no escuché mucho el programa. Tú lo escuchaste más, al parecer. Sí, tampoco. ¿El murió joven? Siendo súper sincero, jamás escuché la bailona. Ah, mira. Sí. Tendrías tal igual que yo entonces, después de la leyenda. Claro. O sea, a ver. Yo empecé a escuchar radio de noche. Yo diría mediados de los noventa, más o menos. Pero yo escuchaba la radio chilena. Un programa que se llamaba Rueda Libre. Ese escuchaba yo. La minería. Probablemente yo no la escuchaba porque quizá no me llegaba bien la frecuencia. Pero la de la chilena, que era el 660 en esa época, ese sí me llegaba bien. Así que yo me quedaba ahí. La noche dejaba la radio y prendía. Me quedaba dormido ahí escuchando la radio. Pero era la chilena. Y después me entero, claro, de la leyenda, como tú bien lo dices, de la bailona en minería. Pero después me enteré de eso. Así que también. Mira tú, ¿verdad? Nunca lo escuché. Ya, aquí tenemos... Ahí te lo envía. Sí. Vamos para allá. Fernando Esquivel nos tiene la última historia. La que, por supuesto, solicitamos, sea enteramente escuchada por todos ustedes. No, 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 no. Me ocurrió a mí. Año 77. En San Bernardo. La calle, al parecer, es la avenida Prat. Donde uno ingresa a San Bernardo. Hay un paso bajo nivel. Que para el año 73 y hasta diciembre de ese año, ese paso era custodiado por vigilantes militares. Once de la noche, ingresando por ese paso bajo nivel, rumbo a casa de unos familiares de mi señora, a una fiesta. Delante mío, un coche marca Peugeot, con una pareja. Se detiene antes de finalizar el paso bajo nivel. Pasaron unos minutos, hice sonar mi clato, y el señor no hacía, no ponía en marcha su vehículo. Dos minutos después, me bajo de mi auto y hago que baje el vidrio de su ventanilla. Y le digo, amigo, ¿tiene algún problema? ¿Qué es lo que pasa? Que está detenido. El señor Pálido, su mujer y sus hijos igual. Y me dice, ¿no era usted el militar que me pidió los documentos? No, le digo. Yo soy el conductor del auto que está detrás del suyo. ¿Y usted no vio al policía militar? No, señor. Es que yo me detuve porque él me pidió los documentos. Y lo vio mi señora y mis hijos. Miro abajo y entre medio de mis pies, estaban los documentos que el señor le había pasado al policía militar, que solamente lo había visto él y su mujer. ¡Guau! ¡La huellena! ¡Excelente historia! Sí, oye. Y lo mejor de todo, es que estamos homenajeando... También, claro. Y rescatando... Exacto. Bueno, gracias a Galindo Ponce, que es el amigo que nos envía estos audios. Estamos haciendo arqueología radial. Y yo sé que a ti te encanta. Sí, a mí me encanta, a mí me encanta. De hecho, te iba a comentar. ¿Habrá quedado el archivo? Ponte tú, pero no así de la grabación que hace el auditor desde su casa, sino que el archivo en la emisora. Lo dudo, ¿para qué te miento? No te miento, lo dudo. Pero... Es que no sé, mira, ¿sabes qué? Sí, acá hasta los canales de televisión tienen mala memoria, borran las cosas por espacio. Exacto. Y no se dan cuenta que eso es historia, po. O sea, a ver, la bailona se emitía en la minería, y la minería, bueno, finalizó sus transmisiones hace ya más de 20 años. Y las cintas, que en esa época, claro, debieron haber sido cintas, de estas de carrete, debieron haberse perdido. A lo menos que hayan grabado, no sé, en esa época ya existía el minidisc. Tal vez grababan el minidisc, no sé, de verdad, no, 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 no. Mira, ¿sabes cuál es el drama del asunto...? Perdón, perdón. ¿Sabes cuál es el drama de este asunto, César Peña? Sí. Bueno, hay varios dramas cruzados, pero... Claro, claro. Te voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Tú sabes que dentro de la Biblioteca Nacional... Ya. ...hay un archivo de literatura oral. Ok, ya, ya, ya. Básicamente gente, investigadores, antropólogos, que salieron a investigar, a recorrer los campos de Chile, las calles de Chile. Ok. En las décadas de los 40, de los 50, etcétera. Ya. Obviamente que mucho de eso está conservado en papel, fue transcrito. Claro, claro. Enhorabuena. Pero hay una cantidad de soportes de audio... Ya. Que esto yo lo hablé, ¿ah? En su momento... Con la entonces directora de... 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 De la TIO. Ajá. Que no se pueden reproducir. Ah, porque no hay máquinas. Están en formatos de cinta. Las cintas grandes, de carrete, de las que te hablo yo. Claro. Ajá. Por lo menos tres o cuatro formatos distintos, vi yo. Sí, sí, sí. Muy antiguas. Hay una más grande, una más pequeña. Y ella me decía... Si quisiéramos rescatar esto... Que ni siquiera sabemos qué es lo que hay, tendríamos que mandarlas a Japón... Y nos cobran una... A ver... Una porrada, po. Si son cintas de las que me imagino, cintas de carrete, hay muchas personas particulares. De hecho, a ver, acá en la radio tenemos compañeros que tienen máquinas de esas. Incluso Nicolai tiene una que funciona a duras penas, pero funciona. Entonces la cosa, entre comillas, no es tan complicada. Espérate, tú me dices que en el fondo, Nicolai, o la radio... Sí. Es solamente que lo estén por la pasión radial del rescate. O sea, a ver, acá en la radio no queda ninguna máquina de esas, te digo al tiro. La última máquina que yo vi fue hace algunos años y ya estaba en mal estado. De hecho, la tenían en una suerte de museo, porque ya no funcionaba. Como supondrá, son máquinas que se ocupaban todos los días y todo aquello. Además que los repuestos ya no existen. Pero hay particulares. De hecho, como te digo, acá tenemos un compañero que tiene una máquina de aquellas. Porque había dos tipos de máquinas. Unas que eran para los carretes grandes, entonces eran una máquina más grandota, lógicamente. Y unas que eran más pequeñas, que eran dedicadas netamente al carrete más pequeño. Ya. Este compañero tiene una máquina más pequeña para el carrete, que son como de 10 pulgadas, una cosa así, más o menos en tamaño, para que te hagas la idea. Y como te digo, Nicolai, incluso él tiene una que funciona, como te digo, a duras penas, y la trajo para acá. De hecho, está aquí abajo en la imprensa, está esa máquina. La tenemos como una suerte de museo, una cosa así. Pero encontrar un reproductor de cinta de carrete no es tan tan complicado. Si tú me preguntas. Mira. Sí, no es tan tan complicado. Ya, entonces, si alguien me está escuchando, desde el archivo de literatura oral de la Biblioteca Nacional, pueden ponerse en contacto, me piden nomás el teléfono de César Peña, y él los va a orientar por ahí en los arcanos de la reproducción de formatos antiguos. Yo, mira, personalmente, yo tengo varios formatos acá en la casa, pero de cinta de carrete nunca me compré una máquina. Una, porque son muy caras, como te digo, son muy complicados los repuestos. Y no tengo cintas. Una o dos tengo, que me regalaron una vez allá en la radio porque estaban botadas. Pero, en general, tener cintas no tengo porque no tengo donde reproducirla. Y, claro, son cintas chicas, como te digo, las pequeñas. Tengo una grande, pero más que nada la tengo de adorno. Pero no tengo donde reproducirla. Ahora, mira, siguiendo con el tema, te diré que hemos recuperado muchas imágenes del chile antiguo. Qué bonito, qué hermoso. Gracias a que algunos particulares están facilitando sus filmaciones familiares. Mira, qué lindo. Y también porque se han liberado, ojo, mucho material de archivo que está digitalizando, por ejemplo, páginas de YouTube como Huntley Archives, Paté también, Paté Films, está liberando mucho. De hecho, hay por ahí imágenes del terremoto que mencionábamos el ocho día de 1922 en Chile. Mira, ya. Entonces, hemos ido redescubriendo. Tal cual. Pero gracias, solamente gracias, a que los extranjeros se han preocupado más que nosotros. Yo siempre voy a decir, esa talla es el león. Cuando quería ver el viaje a la luna, la transmisión que se había hecha desde Canal 11. Exacto, sí. Le dijeron, lo siento, grabamos a Sandro encima. O sea, Tocayo, ha pasado, se cuenta que, por ejemplo, cuando Radio Chilena finaliza su transmisión en el año 2005, en la Plaza de Armas había cajas y cajas con material de cintas. Hay algo que se rescató. Sí, hay algo que está rescatado. Pero así ha pasado con muchas emisoras que han desaparecido. Contestó Radio Sudamericana, que también hoy día es hasta hoy la radio más antigua que llega acá en el país. Funciona desde el año 29. Así es. ¿Cómo se llama? También tiene un archivo enorme, de mucho material, ¿ya? Pero eso está, entre comillas, votado. ¿Me entiendes? Sí. Más allá. Perdón. Acá tenemos cosas que están meas votadas también. Acá me refiero a Iberoamericana. Yo conozco un sector acá de la radio, del archivo, digamos, en que hay unos cajones que están... Hay cintas ahí, cintas digitales, ¿sí? Y algunos minidisc. Y ahí están tirados, ¿me entiendes? No se ha digitalizado, no se ha hecho nada con aquello. Qué terrible. Yo, paquetamiento, he jodido mucho con eso. Mirazo. De poder hacerlo. Una última anécdota sobre ese tema, antes de seguir con la historia. Sí, por favor, ¿verdad? Recuerdo, por ahí por los años noventa, finales de los noventa, un equipo, a todo esto que me perdonen los auditores por la garganta hoy día, viaja Ricardo Astorga a Australia. Va en la búsqueda del gran boxeador, Godfrey Stevens. Perfecto, sí. ¿Te acuerdas de Godfrey que... O sea, diputó de Japón. Claro. El título mundial de su categoría. Exacto. Frente a Yoko Uchiken, si no recuerdo mal. Lo recuerdo apenas, porque después lo vi en video. Yo era muy chico, pero después lo vi en video. A eso voy. Sí. No teníamos imágenes de esa pelea. Ya. Y Ricardo Astorga hace una gestión en Japón. Claro. Con la televisión local. Y se consigue el video clarito. Sí. En colores. Aparte. Que no pod... A ver, durante todos los años setenta, ochenta y la primera mitad de los noventa, no pudimos verlo. Sí, sí. Y se la lleva el periodista Astorga, Ricardo Astorga, a Godfrey Stevens, a Australia. Mira. Y le muestra. Claro. Ante los lagrimones de Godfrey. Lógico. Por primera vez, esta pelea que había sostenido en los primeros años de la década del setenta. Mira qué bonito. Emocionante. Bueno. Esa es la importancia de la historia visual. Y la historia en general del archivo. Ponte tú acá. Yo recuerdo, y ya para cerrar, hace mucho tiempo, que es el argumento que yo ocupo de repente cuando aquí me preguntan. A ver, Juan Cristóbal Guarelo en Los Teneros una vez dijo. Viejo. Todos nosotros los que estamos acá, vamos a pasar. Pero el archivo, eso va a quedar. Y es tal cual. Y así. Y así. Y eso es lo que hay que rescatar. Dios escucha a Guarelo. Ojalá que se guarde y se conserva. No, pero en serio. Pero en serio. Ya, ya toca yo. Volvamos a lo nuestro. Ya. Corría el año... Estos son los ecos de los seis especiales que hicimos de Cementerios todavía. Ajá. Dale, dale. Corría el año 1891 en Valparaíso. Y fallece el pequeño Arturo Pisoni Valentini. Fallece de lo que en esos tiempos se llamaba membrana. Deficiencia respiratoria. Acá es donde comienza esta historia. En esos años, el cementerio de Playa Ancha no tenía cuidadores nocturnos. Bueno, una mañana, uno de los cuidadores llega al cementerio y encuentra que el ataúd del pequeño Arturo se encontraba en la mitad del cementerio. Había literalmente saltado el ataúd. Hacia la mitad de la calle. El cuidador volvió a dejarlo en su lugar. Pero a los días siguientes, de nuevo comenzó a aparecer en la entrada del cementerio. Luego de esto, se tomó la decisión de encadenar el ataúd del pequeño al interior del mausoleo. Días después, las cadenas aparecen cortadas. Y nuevamente el ataúd a la entrada del cementerio. La familia tomó la decisión de llevarse el cuerpo de Arturo Pizzoni a un destino desconocido. Pero hasta el día de hoy, funcionarios del cementerio comentan en la noche que se escuchan ruidos de cadenas y de niños. ¿Dónde crees que está el cuerpo de Arturo? ¡Guau! Buena pregunta, ¿eh? ¡Uh, sí! ¿A dónde se llevaron el pequeño Arturo? Me recuerda esto, un caso clásico. ¿Ya? El de los ataúdes de Barbados. A ver. No sé si tú lo has escuchado, amigo mío. A ver, a ver. Lo mismo, en algún momento Barbados fue de colonia británica y esto es el mausoleo de la familia Chase. Bueno, los mausoleos no eran como los de ahora, que tú entras a un mausoleo, cuando me refiero a los mausoleos que se hacen desde 1870 hasta la actualidad. Claro, claro. Con el ataúd adosado al muro. O abajo del piso. O abajo del piso. Un saludito a mi querido cementerio general. Y bueno, el ataúdo antiguo, que todavía lo puedo observar en la parte antigua del cementerio general, era una puerta de lata. Ok, ya. Tú abrías la puerta, una pequeña casa, por decirlo así, con una prueba encima, que no superaba el metro cincuenta, porque en realidad la gracia estaba hacia el interior, que era un foso donde tú ibas acomodando los ataúdes uno encima de otro. Ya. Como mejor pudiera. Claro. Y bueno, ¿qué pasó en el caso de la familia Chase en Barbados? Los ataúdes, cada vez que se descendía a dejarlos, cada vez que un miembro de la familia moría, aparecían desordenados. Ya. Esto causó, imagínate, una isla pequeña. Claro. La intervención del gobernador. De hecho, estamos hablando de tiempos también, mediados del siglo XIX, donde efectivamente en una familia moría alguien cada tres, cuatro años. Claro, claro, claro. Entonces, claro, fíjate que ya fue tanto el asunto de los ataúdes Moedizos de Barbados, que el gobernador toma cartas en el asunto, y cuando muere un miembro de la familia, el gobernador se asegura de dejar esparcida arena para ver qué pasa con estos ataúdes que se mueven solos. Claro que sí. Que estaban apiladitos uno sobre ocho, en tres montoncitos. Y pones su sello personal de gobernador en la entrada. Un sello de cera. Claro, claro. Tocó efectivamente, pasaron los años, un par de años, y muere una, un pequeño niño de la familia. Todo barbado, se expectante. Se abre el sello del gobernador, y adivina. No, te crees. De nuevo. Sí. Todos los ataúdes estaban desordenados. Ya. Pero, la arena, intacta. ¡Oh, no! ¡Guau! Hasta el día de hoy, es uno de los grandes misterios. Se habló de sismo. No es que en realidad en Barbados no hay mucha actividad sísmica. No, y aparte, igual se habría notado un movimiento en la arena. No, y además que algunos ataúdes estaban bastante, muy bizarramente colocados. O sea, de una posición absolutamente horizontal. Ok, ya. Habían pasado una vertical. ¡Guau! Oye, te pasaste. Es un clásico... ...de lo paranormal, el caso de Barbados. ¿Qué pasa? Y en Chile tenemos un ejemplo. Ya. En este caso del niño Pisoni. En el cementerio de Playa Anche. Lo voy a anotar aquí en mi agenda para buscar un videito después de aquello, ¿eh? Los ataúdes movedizos de Barbados. Sí, aquí me voy a acordar. Eso. Oye, buenísimo se pasó. Te quiero contar una historia que me pasó cuando dormía. Tenía como 17 años y una noche desperté sin poder moverme. Quería gritar y no podía. Tenía agarradas las muñecas y pies. Y yo podía ver un humo negro que hacía un zumbido o bruñido. Yo veía al lado mío que tenía un rosario y yo me vi tomándolo. Lo puse en mis manos y empecé a pedir adiós y a rezar. Y esto desapareció. Y reaccioné teniendo mis manos juntas. Pero el rosario estaba colgado al terminar este episodio. Me sentí muy agotado. Como si mi energía me la consumieron toda. No volví a experimentar esto nunca más. Saludos. Soy Francisco González. Fíjate el detalle. A ver, sí. Esta pequeña historia nos deja una lección. A ver. La invasión de estos seres, de estos visitantes de dormitorio, de estos Freddy Kruegers. Claro. Se da en un estado entre el sueño y la vigilia. Porque él no recuerda. O sea, perdón. Recuerda haber tomado el rosario. Pero el rosario estaba colgado. Cuando despertó. A pesar de eso, él recuerda la experiencia como totalmente real. Sí. Es realmente... Yo creo que Wes Craven algo sabía de esto. Y por eso lo plasmó también en Freddy Krueger. Estas agresiones desde el mundo de los sueños que te agarran en la realidad. Claro. Llevamos, creo, media hora de programa. Treinta y dos y medio para ser exactos. Gracias. Doy por primera vez el WhatsApp nuevamente. Si alguien quiere mandarme una historia, un audio, etcétera. Hágalo, por favor. Al más 569-775-73-995. O al Instagram o al Twitter. Arroba César Paraguía. Vámonos con la próxima. Escuché algo por ahí. Creo que ando un gatijo todavía... Gatijo todavía. Sí. Dando vuelta. Ya. A ver. Ah, tesoros escondidos. Mira. Mi tío tiene una cabaña en Juan López. Cuenta una historia de locos. Dice que cuando compró este terreno, primero lo acercó. Después cavaron para hacer un pozo séptico. Bueno, que es lo primero que uno hace o hacía cuando se compraba un terrenito. De varios metros de profundidad. Pero él dice que cuando llegó un poco antes del final del pozo, ve un cofrecito. Metálico. Color plomo. Claro, él pensó... Si cuento... Van a crear una repartija. Así que para que se quedaran callados los ayudantes, que eran dos amigos de él, cuando estos dos regresan a Antofagasta, mi tío les dijo... Eh... Yo me voy más tarde. Bien. Claro. Tenían que echar materiales para hacer una pequeña pieza y alguien se quedara a cuidar los pocos materiales y herramientas en el terreno. Él ni muy tonto ni vivo, sacó el cofre pequeño, dijo, me costó mucho abrirlo, pero cuando pude... Oh, sorpresa. Había pequeños doblones de oro, joyas, ojo, y unas piedras. Mi tío no era de mucho dinero para esa época, pero desde ese tiempo construyó una cabaña hermosa, de hecho vive allá, pero si él se va de Juan López, su fortuna y suerte, e incluso la vida, terminan. Mira. Mira, sí. Qué capcioso eso. Sí. A ver, si entiendo bien, encontró un tesoro, un entierro en el clásico sentido del término. Claro. Enhorabuena, vas a tener fortuna, felicidad, pero no puedes no vivir en el lugar donde encontraste el tesoro. Qué loco esto. Sí. Porque yo escuchaba otras versiones. A ver. Oye, a todo esto. Sí, sí. Me llegó una historia muy buena, puedo ver los fantasmas online. Ya, a ver. Efectivamente, en Coquimbo apareció también un arcón antiguo datado en los primeros años del siglo XX, perdón, del siglo XIX. Y efectivamente, con malas artes, uno de los que lo encontró se llevó el tesoro. Y el corresponsal que me envía la foto, porque me enviaron la foto del arcumpo. Y se ve todavía que tenía restos de tierra, etcétera, de que estuvo mucho tiempo enterrado. Lo comas para guardar ropa ahora. Pero en ese caso se fue el compadre, con el tesoro. Sí. Quizás como la vida la habrá ido en su vida. Quizás. Plátama, la vida nunca rinde. Claro, es verdad. Pero acá, toda la sabiduría. Si se va de Juan López, su fortuna, suerte y vida terminan. Está buena, ¿eh? Cuenta que una noche lo visitó un anciano y le dice lo siguiente. Aquí está la explicación, pues mira. Ya. Tú encontraste el cofre, gastaste todo lo que había en él, más toda esa fortuna y vida serán cobradas al momento que deje este lugar. De hecho, mi tío, todo pide que se lo vayan a dejar. A ese nivel, mira, ya. Uuuu. Según esta maldición, si él pone un pie afuera del pueblo, va a morir de una u otra forma. ¿Será cierto? O me habrá tomado el pelo. Oye, ese va. Otra historia de un lugar con misterio que muy pocos conocen. Igual. Saludos, don César Parra. Yo preferiría no averiguar lo que querés que te diga. Yo también. Me reservo... Sí. Sí. Me reservo... Espero ahí sentadito nomás. Sí, sí. Lo mismo, lo mismo. Pero qué terrible, ¿eh? ¿Cómo una bendición se puede transformar en una maldición? Una por otra. Así es, pues. Sí, pues. Mira, sigamos. Oh, y nos vamos de Juan López hacia el barro Luco. Ya. Un día, trabajando como a eso de las siete de la tarde, me encontraba archivando las fichas según numeración. Al llegar a la bodega sur, que es donde se encuentra la ficha más antigua, ésta se encontraba cerrada. Estamos hablando, para que la gente entienda, de este hermoso recinto del barro Luco, que está dividido en muchas pequeñas casitas, edificios, etcétera, cada uno cumpliendo su función, o algunos ya abandonados. Sí. Ya, pues, el fichero estaba cerrado, el fichero sur, la bodega sur. Ya. Situación extraña, ya que generalmente todas las bodegas están siempre abiertas, para guardar o sacar ficha. Aquello me llamó la atención. Al momento de abrir la puerta de la bodega, comienzo a sentir que desplazan los estantes, que son corredizos. Todos de un lado para ocho y con la luz apagada. Intenté prender la luz, pero fue imposible, ya que el movimiento en los estantes era muy fuerte. En aquel momento, salí corriendo del archivo que se encuentra en el Zócalo del CDT del barro Luco. Al encontrarme con mis compañeros de afuera, me dicen que era algo que todos ya habían experimentado. Excelente. Sí. Ay, oye. Oye, ¿te acuerdas de esa historia? Creo que nos la envió Fantasmita del Sur. A ver. De la fundición... Sí, fue Fantasmita. ...en Talcahuano. Sí, fue él. Donde se veían esferas. Sí, fue él, fue él. Loquísima. Sí. Que se veían unas esferas volando sobre los hornos. Aquí alguien hace la rima y dice el lugar al que se refería el Fantasmita era Guachipato. Ok. Y esos donde se vieron esas esferas son los altos hornos de Guachipato. Mira. Ahí hay personas que se han matado tirándose a la fundición del acero. Oh. Me lo contaron personas que trabajaron años en Guachipato. Wow. ¿Sabes que yo siempre tuve esas sospechas de César Peña? Ya. Ok. Cuando a mí me preguntan en la tele. Sí. Oiga, ¿por qué usted cree que Penan es la maestranza San Bernardo? Si es de Chen el asunto no tiene nada que ver con... con muerto o cosas así. Yo siempre le digo que tengo dos teorías. Una, que no me calza mucho, que fueron los obreros sacados en el 73 y llevados al Cerro Chena. Ya. Pero es que ellos se manifiestan y me consta. Ya. Pero en Cerro Chena. Ok. No en el lugar de su detención. Claro. Porque estaban vivos en ese momento. Mi teoría de por qué pasan cosas en la maestranza va por este lado. La maestranza también tenía altos hornos para fundir los rieles, los repuestos de los trenes, etc. Principalmente rieles. Sí. Entonces ya sea por voluntad propia llegase suicidio o accidente. O por accidente. Claro. Imagínate que lo que es caer al metal fundido. Sí. Yo creo que ni tu alma queda ahí, po. O sea, siendo un poco cinéfilo, si un Terminator se deshizo en eso, imagínate, po. Ah, ¿se te vino a la memoria esa escena? Bueno, sí, pues. Algo así, po. Imagínate, po. Que era indestructible. ¿Qué pasa con uno que es puro panita y hueso? No va a pasar. aquí nada. Claro. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Las almas de los que o no, o conscientemente díganse suicidio o accidentalmente se precipitan en altos hornos. O sea, igual piensa Tocayo, hoy en día hay quizás algo que protege un poco más al trabajador, los accidentes, la prevención de riesgo y todo aquello. Pero hablemos de 50 años, se murió, se murió nomás. Claro, o sea, eso es algo que no sabemos. Claro. Si hay alguien escuchándonos que trabajó en la maestranza, claro, que nos pueda decir cuál era el procedimiento que se seguía cuando un trabajador accidentalmente se caía en el alto horno. O sea, imagínate. Se detenía la faena, una oración, o simplemente se anotaba en la bitácora, se avisaba a la familia, no lo sé. Pero esto debe haber pasado muchas veces y no solamente en la maestranza. Eso mismo te voy a decir, es más, tocayo, se me ocurre que no hay faena. En todo lugar donde se haya manejado metal fundido. École, y no hay faena semi-industrial, digamos, así, en un galpón grande, no sé, que no haya pasado algo así, porque los accidentes, como te digo, hoy día quizá hay un poco más de conciencia, pero hace 50 años, como te decía, no pasaba nada, se murió, no más. O sea, la ley de accidentes del trabajo es relativamente reciente, pues data del gobierno de don Eduardo Fray Montalva. Mira, por los años 60. Claro. Pero antes, entonces, claro, si nos ponemos a pensar todo lugar donde quizá hubo una faena, una maestranza, como eso, algo industrial, debe tener presencia. O sea, mira, yo para el tema de los tours, tengo un lema, dame una bodega pelada, yo te voy a hacer un tour. Sí, por eso. Porque en todo lugar, obviamente, solo por el tema de la accidentabilidad laboral, hay fantasmas. Y no, estamos hablando de accidentes leves, son accidentes potentes. Absolutamente. Claro. Mira, de hecho, lo muero cuando el municipio de Previdencia me pidió que hiciera ghost tours. Ya. Para el día del patrimonio. Que al final resultaban tan buenos que terminamos como tres meses, cuatro meses haciéndolo. Mira, buena. Y uno de ellos era en el subterráneo del Palacio Sermini. Mira, ok. O sea, perdóname, una era el subterráneo y el señor Sermini tenía un recinto aledaño que era el taller textil. Ya. Que a su vez, ese tenía un subterráneo. Ya era. Y sí, pues, en el subterráneo yo como siempre llevé buenas medios para que leyeran el lugar y detectaron la presencia de un obrero textil que había muerto quemado en plena faena. una una atea humana. ¿Ah? Oh, cuántas muertes así, traumáticas. Absolutamente. Claro. Sigamos. École, vamos. Buenas noches, Césares. Mi historia data desde hace unos 15 años aproximadamente. Mi padre es alcohólico y tuvo un periodo muy complicado en el cual estuvo casi un mes completo en estado de ebriedad. Uf. Wow. Lo cual, obviamente, trajo muchos problemas familiares. Una noche él estaba durmiendo en el sillón del living cuando de pronto entró a la habitación de mi mamá se refugió en un rincón en posición fetal y estaba aterrado. Wow. Literalmente se veía el pavor en su rostro. Uy, qué loco. Le preguntamos qué había pasado y con la voz temblorosa nos dijo que mi abuela materna wow, muerta abrió la puerta de la casa, se paró al lado del sillón se le acercó al rostro y le tiró la oreja. El asunto es que mi abuela había fallecido hace más de 30 años. Oh. Lo que siempre me extrañó es que la puerta de entrada a la casa estaba abierta y al ver la hora eran las 3 de la madrugada. Más específico 3 contra 30 de la madrugada. La hora de los espíritus. A ver un saludo César buenas noches ¿qué has sabido tú sobre un posible terremoto que estaría anunciando varios psíquicos? Un abrazo. Mira, yo le pregunté y voy el 8 de día que de hecho la tuve hace un ratito en Pueblo Fantasma Online. Ok. Generalmente tengo martes por medio que comparta con nosotros que nos lea el tarot re encheteñido porque preguntamos de todo. Noticias desde temas personales de la comunidad hasta las elecciones presidenciales qué sé yo y siempre sale la pregunta del temblor po. Sí, sí. Y fíjate te voy a contar una anécdota que la enaltece. A ver. Hace 4 meses se están rumoreando. Hay incluso Fantasmitas decían. Tengan cuidado que se ha venido un terremoto porque están habiendo terremotos cada tres meses. Quedó hecho en el norte, en el centro y en el sur. Pero el Fantasmita obviamente solo con sus conocimientos sismológicos él pensó que el del sur iba a ser más grande. Ya. En el final hubo uno pequeño pero fue un 4 o 5. Entonces yo le había preguntado ahí voy ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un terremoto en Chile? Pues ya sería mucho ya. Con todo lo que nos ha pasado me ha vencido un terremoto imagínate. Y me dijo con una claridad meridiana terremoto terremoto no va a haber serena va a haber un temblor bien grande tipo 5 o 6 pero ese temblor de la chilena un susto ya 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 pero si ¿y qué pasó el otro día en Huasco? ¿verdad? Le ha hecho un tober así una certeza increíble así que aproveché iba a preguntarle y le voy a comunicar también a mi querido público le pregunto el tiro la felicité y le dije ¿y qué va a pasar para el resto del año? Me dijo no, lo mismo siempre temblores a la chilena pero no se avizora ningún terremoto y le pongo firma si lo dijo oye no se preocupe no va a haber un gran evento sísmico puede haber un grado 5 qué sé yo hasta un 6 pero a la chilena si ¿cómo es esto? movimiento de guaros qué sé yo pero nada que amerite vidas humanas o casas perdidas ojalá no yo no no ojalá yo lo firmo ah ya muy bien si lo dijo le pongo ficha que bueno yo voy vamos hola soy Diego de la Florida y a continuación deseo compartir algo que me ocurrió cuando tenía aproximadamente 15 años sucedió que mi mamá y una vecina amiga decidieron cocinar algo juntas ese día cuando todo estuvo listo comenzamos a almorzar en la misma cocina que tenía una puerta ancha cuya mitad superior era de varios vidrios a modo de ventana que daba a un gran patio de luz en el centro de aquella casa de principios del 1900 a los costados tenía muchos maceteros y plantas mi madre su amiga la hija de esta y yo disfrutamos del suculento almuerzo dominical y posteriormente de una amena sobremesa como diríamos acá en ADN quedaron pochitos claro a todo esto serían las 4 de la tarde cuando de pronto nos quedamos en silencio allá afuera alguien caminaba los pasos llegaron hasta la puerta y luego se devolvieron mira con cuidado me dijo mi madre dudé un poco antes de descorrer el visillo no sabía lo que iba a haber sin embargo no había nadie lo asociamos a ruido externo y continuamos en lo nuestro hasta que de nuevo alguien caminaba allá afuera aquellos pasos se quedaron grabados en mi mente era como si una persona arrastrara los pies sobre las baldosas iba y venía y entonces junto a los pasos comenzó a sonar el agua como si un pequeño chorro de agua nítido y sonoro y los pasos y yo mirando hacia afuera y no venía no veía a nadie ni tampoco agua corriendo mi madre dijo tiene que haber sido el tata que vino a regar sus plantitas y claro cuando yo era muy chico había un señor de mucha edad que junto a su hija arrendaba unas piezas en esta casa y era él quien tenía esas plantas y las cuidaba con esmero desde aquel día a esos maceteros nunca le faltó el agua y nunca más escuchamos los pasos de el tata buenas noches y como decía el maestro Juan Marino que descansen en paz está buena está buena sí está bien está bien está bien próxima historia vamos vamos estábamos todos mis hermanos acostados eran las tres mi casa era una media agua las camas cuatro una en cada esquina mi casa mi cama perdón daba a la ventana unos días atrás al lado falleció el marido la señora María ella todos los días venía a mi casa y hablaba del viejo Oscar con mi abuela resulta que él se presentó era una sombra negra con abrigo y sombrero llegó hasta la ventana y la abrió te digo fue una luz que iluminó toda la habitación todos gritamos diciendo anda ahí es Oscar despertaron todos mi abuela mis tíos esto ocurrió en Renca el año 1990 el viejo Oscar durante muchas noches se presentó le dijimos a la señora María y ella dijo que igual le visitaba esta historia es de Raulito Valdivieso vamos a la próxima vamos vamos hola César es los felicito por su programa entonces ¿te habrá sido el tío Oscar? o un hat man me queda la duda claro el sombrerito ahora César es los felicito por su programa les cuento esto que me pasó junto a unos amigos muy cercanos ellos compraron una casa ya que habían tenido su primer bebé instaban una casa ya que vivían en departamento ya establecidos en la casa mi amigo instaló una alarma de movimiento con aviso a su celular por precaución bueno esa alarma cada vez que salían empezaba a activarse y ellos muchas veces me pedían a mí ya que yo tenía la llave de la casa ir a ver qué pasaba ya que los dos trabajaban y la bebé estaba en el jardín infantil bueno fui muchas veces y no había nada alterado ni raro en la casa ya era costumbre casi que se activara la alarma mi amigo ya que su hijita estaba más grande le empezó a arreglar un cuarto para que ella se durmiera ahí y cuando estaba en los arreglos de la pieza pintándole y colocándole móviles y su juguete se encontró con un closet que tenía un fondo grande y a su vez cuando estaba limpiándolo se encontró con un álbum de esos que les regalan a los papás cuando recién nacen sus hijos con fotos de una niñita y fotos de sus padres el famoso acuérdate pues esa peña sí, sí el libro del nene sí sí él intrigado buscó por los nombres que salían en el álbum a los padres y logró encontrar a la madre y la bebé que salía ahí en el álbum se contactó con ella entretenido y le comentó que tenía un álbum de fotos de ellos y cómo podía entregárselo y quedaron de juntarse cuando se encontraron él le pasó el álbum y ella al verlo se largó a llorar y le comenté y le comentó perdón que las fotos de la niñita que salía en el álbum era de una niña que había fallecido a los pocos meses de nacer y se encontró reconfortada de haber encontrado el álbum ya que se había extraviado y no lo podía encontrar desde que mi amigo entregó el álbum ya nunca más activó la alarma de la casa curioso saludos buena buena está buena muy buena la historia creo que ya pasó la próxima media hora un minuto para las dos ya voy a dar nuevamente los arcanos de Pueblo Fantasma si usted nos quiere contar su historia mandar su audio desde Bisfiri ya sea que esté en Bisfiri o en cualquier lugar de Chile hasta la base de Antártica más 569 775 73 995 o al Instagram o al Twitter arroba Cesar Parraguía oye salieron las poleras de Pueblo Fantasma todo esto ya si alguien las quiere comprar 12 luquitas ponlas ahí en el Instagram en el Instagram digo para verlas no sé ya las voy a colocar en el Instagram pero por mientras obviamente que las voy a colocar sí pero a todo esto no es algo que yo haya buscado lo dejo en claro no me ofreció un chico de Concepción ya yo dije vale mándame los diseños que hagan bonita así que asomes al fanpage o como dice una amiga mía Dominique Molina al farpage o al farpage ya Pueblo Fantasma no es que lo dice de cualquier modo menos como se dice Pueblo Fantasma en Facebook y ahí va a ver el tema de las poleritas y además que se integraría la comunidad de Pueblo Fantasma online también ya buenos días maestro del oculto aquí en Suecia se dice que a los duendes de casa hay que dejar el arroz con leche y miel los jueves fuera de la puerta lo que no sé muy bien qué se hace con el resto que dejan de la comida si es que dejan resto una vecina que es de Islandia me confirmó que en Islandia al construir la carretera toman en cuenta los seres del bosque y si hay duendes entonces corren la construcción de la carretera oh qué buen dato ese dos buenos datos en Suecia entonces se les deja leche y miel los días jueves fuera de la puerta ahora bien eso es el hemisferio norte no sé si aplica para el hemisferio sur pero lo de Islandia también es formidable si se construye una carretera y de repente aparece un duendecito un gnomo o nada se corre la construcción se desvía eso es ahí deberían ser chal sí qué te iba a decir acá no pues en Chile todo lo contrario cuando están haciendo una carretera oye dos cosas para qué estamos con cosas la construcción de la famosa carretera austral presidente Augusto Pinochet Ugarte fue construida con obra de mano esclava eso es un hecho o eran prisioneros políticos o eran chicos pobres de Puerto Montt y te lo he firmado porque yo vivo aquí ahora que los llevaban en condiciones miserables a trabajar ahí el famoso cuerpo militar del trabajo que queda acá pues señor ok en Puerto Montt la mano de obra de la carretera de Ustral fue mano de obra esclava creo que hace falta ahí un reconocimiento un lecherito que lo diga que cuente la historia como fue y me me extraía a la memoria el respeto de los islandeses por los duendes pues no claro y acá no tenemos respeto ni por los seres humanos acuérdate también de la canción del Tito Fernández al camino de Mendoza se lo voltearon y lo dejaron enterrado debajo en la carretera esa es la historia real Sigamos Oye, a todo esto Voy a hacer un pequeño mini especial De Carabineros Fantasma Ah, mira Sí, es lo que queda del programa Dale A propósito del audio con el que abrimos el programa Claro Periodista Scarlett Cárdenas Ok, ya Asegura haber visto un Carabineros Fantasma En Chetongó y Los Vilos Mira Durante la emisión del programa La Mañana de Chile Edición La destacada periodista chilena Scarlett Cárdenas Que vivió Ah, no, narra una experiencia extraordinaria Que vivió mientras viajaba de noche a la ciudad de La Serena En medio de la carretera Cerca de las Tres de la madrugada Veo a un carabinero de frente Y que me detiene Yo dije Lo voy a, casi lo voy a matar Pues apareció de frente El carabinero se para al lado mío Y me dice Buenas noches Perdóname Eran tres de la mañana Y él estaba en camisa corta Oh, yeah Sus documentos Lo típico Hacia donde se dirige Claro, claro Y yo miro para el lado de mi amiga Y le digo Pero por qué hay un carabinero a las tres de la mañana Con manga corta Yo lo miro y le digo Pero esto es broma, señor Solo a las tres de la mañana Hace frío Debe haber, no sé Dos grados Bueno La forma en que termina la experiencia Es extraordinaria, mira Vaya con mucho cuidado Porque esta es zona de curva Más adelante hay camanchaca Ya No va a haber nada Modere la velocidad Y cuídese Mira Yo subo el vidrio El carabinero pasa por detrás de mi auto Yo avanzo Te lo prometo Un dos metros Y se me ocurre mirar para atrás Y le digo a mi amiga Jimena No hay pachulla No hay nada Juntó Scarlett Cárdenas Mira Esto ocurrió en la ruta 5 Para que estén atentos ahí Los chalipabas que Que nos escuchan Entre los Vilo y Tongoy Una vez que Scarlett Cárdenas Enchegó su testimonio Empezaron las Personas también a llamar al canal Y a relatar situaciones similares Vamos a ver Héctor Fuentes también Tiene una muy buena nota sobre el tema Lo que pasa es que hicimos Para variar Para la hermandad Un especial sobre Carabinero Fantasma Y las mejores historias que rescatamos Bueno Fueron la de La de Panquehue En la región de Valparaíso ¿Qué pasó? El 21 de junio del año 2000 Kilómetro 106 De la ruta CH60 Se produjo un fatal accidente automovilístico Que le costó la vida a tres concejales No sé si te acuerdas A mi villa ahí De las comunas de Calle Larga y Los Andes Ya Y a igual número de carabineros de la tenencia de Catemu Ok Quienes viajaban Desde esa comuna a la ciudad de San Felipe Ajá Bueno, murieron tres carabineros Aparte de los concejales Y el camionero Gustavo A Bahía y Flores Que trabajaba transportando fruta Relató que Tiempo después de este Trágico hecho Una noche cerca de la Mira, aquí se rompió la ley A las 5.20 Venía manejando su vehículo Cerca del lugar donde se había producido el accidente Donde en la actualidad hay un pequeño monumento incluso Que recuerda a los carabineros fallecidos Yo venía Aquí está la clave pues A Scarles Cárdenas La salvaron de un accidente Y a Don Gustavo y ahí también Yo venía quedándome prácticamente dormido Al volante Pero de repente Vieron los carabineros parados en medio de la carretera Como unos 50 metros de distancia Así que me espabilé Bajé un poco de la velocidad Y comencé a buscar mi documento y licencia De conducir Porque me dije ¿Me van a parar los carabineros? Claro Claro No sé si lo dijo así en su mente Pero bueno Sí Sin embargo Cuando miré de nuevo a la carretera Me di cuenta que los carabineros No estaban por ninguna parte Se habían esfumado Como por arte de magia En ese momento Detenido ya Me percaté No Qué buena Que a mi costado Había una grutita Un monumento pintado Con los colores De carabineros Mira Notable Sí Qué buena Ahora bien Aparte del testimonio del camionero Abayay Hay otro Ya En la tenencia de carabineros de Catemo Como en la tenencia de carreteras de Yayay Se han reportado Las apariciones de los carabineros fallecidos De hecho Otra conductora Que también iba por la CH-60 Cuando miró por el espejo retrovista Ay, no, te morí Cuando miró por el espejo retrovisor Sí Vio con espanto Sentado en el asiento trasero A dos carabineros de uniforme No, ya No, te morí No Intentando controlar su miedo Miró de nuevo Pero los uniformados ya no estaban Yo no sé qué es peor Sí Que hubiesen estado O que desaparecieron Wow Chuta madre Sí Así que frenó su vehículo Lo curioso Es que en ese momento Se dio cuenta Que a unos pocos metros más adelante La carretera estaba Usted ya pone un árbol derribado La salvaron Si esto es así, señor Yo sé que le ha pasado un susto a usted Se le va a aparecer un carabineros Sentado De frente Da lo mismo Le salvó la vida Sí De gracia a Dios Sí De gracia a Dios por la novia Zapa De gracia a Dios por los carabineros fantasmas Claro Porque le están salvando la vida Sí, tal cual Mira ¿César? Sí Ay, qué Te me había perdido No, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos ¿Y vas a comentar algo? No, no, no Que claro Tienes razón en eso El susto De la vida prácticamente Pero En el fondo Te salvan Absolutamente Sí Mira Efectivamente Estaba obcheida Por un árbol derribado Por la forma En que estaba el árbol Y la oscuridad Que se cernía Sobre el lugar Habría sido imposible Esquivar ese obstáculo De no haber frenado Oblustamente Guau Pucha que hizo falta Un caraynero fantasma O real O vivo En el este dominte Mmm Qué tragedia esa Deja por favor Hace una pequeña rima Con la tragedia del este dominte Yo he ido dos veces Ya Desde que estoy acá Con un afán Te lo digo claramente Investigativo Del fenómeno paranormal Ok Y debo confesarte Que el lugar impresiona Primero que esto ¿Cómo? Y lo segundo Yo sé Hay muchos que me van a tomar Por loco Pero Es uno de los pocos lugares Que tiene una carga paranormal Tan intensa Que va hasta que tú Por la pasarela del costado Te quedes en medio del Del nuevo puente Ya Te concentras un poquito Vas a sentir obviamente Como si fuera un ruido blanco Natural El ruido del estero Y vas a empezar a escuchar Las voces de los niños Wow Mami Mami ¿Dónde estoy? Te lo prometo Te lo Pero te lo doy firmado Por Dios Sí Uf Las dos veces que he estado Ya Wow A mí Y a las personas Que me han acompañado Hace esa investigación Wow Mami A lo lejos Hace O sea que De esos En los pocos accidentes Donde el Más del 50% De los fallecidos Fueron niños Pó Eran familias Que venían con 3, 4 hijos Claro Y se precipitaron A la nada No, se fue horrible eso Sigamos Sí En la comuna de Quintero En la región de Valparaíso También se registró Un caso parecido El 8 de febrero de 1996 Falleció el carayinero Juan Carlos Silva Que envolcó en su moto Cuando acudía A una emergencia policial Decenas de automovilistas Que han pasado Por la misma ruta Que llega a Quintero Aseguran que Desde esta fecha En las horas de la madrugada Han sido fiscalizados Por un solitario carayinero Que tras pedirle Los documentos de conducir Se dirige a continuación A la parte trasera De los vehículos Como para verificar El número de la patente Ya Y que el carayinero Jamás regresa Wow Cuando ellos se bajan Obviamente que Juan Carlos Silva Ya ha desaparecido Algunos de ellos Acudieron a reclamar A la comisaría De carayinero de Quintero Por el proceder raro Del funcionario Ya Ok Pero ahí es donde ven Lo primero que ven Obviamente Es la foto Que sus colegas Han colocado Claro Y lo reconocen Él fue Él fue Oiga Y si Los dos casos Narrados Hasta el momento Los dos puntos Que hemos narrado César Peña Te parece sorprendente Ya Espérate Lo que pasó con Omar Padilla A ver Un joven Y eficiente Carabinero Que trabajaba En la quinta Comisaría de Peumo Ya La región de O'Higgins Ajá Pero que falleció En un choque Junto a otro Uniformado El 7 de Febrero Efectivamente Cuando de improviso Se encontró De sopetón Con un carabinero Que apareció De la nada Y le levantó El brazo En señal De que se detuviera Claro Yo ya me estaba Quedando dormido Nuevamente Cuando me topé A este carabinero En la ruta Este uniformado Me pidió Mi licencia De conducir Y fue Hacia la parte De atrás Del camión Donde detectó Una luz Terasera Que no estaba Prendida Después de unos minutos Me retuvo La licencia De conducir Me sacó Un parte Que yo guardé Sin leer En mi billetera Y me dijo Que me había ejercitado A tribunales Para pagar la infracción Y recuperar Mi licencia Al otro día Muy temprano Acudí al juzgado De Peumo A pagar el parte Y recuperar Mi licencia De conducir Pero la funcionaria Del juzgado Me informó Que no había Constancia De que me hubieran Cursado Una infracción De tránsito Y que además Mi licencia No estaba Por ninguna parte Ya Lo raro Es que cuando saqué El parte Con la infracción De mi billetera Para enseñárselo Esta funcionaria Me di cuenta Que el papel Estaba en blanco Así que ella misma Y esto ¿Qué te revela? Que habían pasado Muchos casos similares Así que ella misma Me acompañó A la quinta Comisaría De Carabineros De Peumo Y le preguntó A un funcionario De esa unidad Si ellos habían Estado trabajando Con las tres de la mañana En la ruta Pero el carabinero Dijo ¿Por qué no? No Entonces Yo le informé A este carabinero Al llegar Al camionero Y que un colega Suyo Me había fiscalizado Pasador en la carretera De la fruta Me había quitado La licencia Y me había sacado Un par En ese momento Ocho que de dinero Que escuchaba Nuestra conversación Le preguntó Al policía Que nos estaba Atendiendo Si tenía alguna foto En su celular De un tal Cabo Omar Padilla Ya Que era un carabinero Que había fallecido Hace unos pocos años El policía Entonces Le encontró La foto De esta persona En su teléfono Me la mostró Y me preguntó ¿Él fue la persona Que tuvo anoche Su camión? ¿Le pidió Su licencia De conducir Y le cursó La infracción? Bueno Con el tacto Que caracteriza Carabinero de Chile Yo muy sorprendido Porque ya me habían Dicho Que esa persona Había fallecido Le contesté Sí Y él fue El policía Que me retuvo anoche Reponiéndome Todavía De la impresión Los carabineros Me subieron Entonces A un radio Pachulla Y me llevaron A un lugar En la carretera Donde había Un pequeño Monolito O animita Al frente Del lugar Del accidente Donde este carabinero Había perdido La vida Usted no es El primer conductor Al que le pasa esto Me dijo Uno lo informado Cuando llegamos A la animita Puesta en medio Del monolito Estaba tirada Mi licencia De conducir Buena Oye Te pasaste Tremenda historia Sí Oye me hizo recordar A propósito de carabineros En la cuesta Chupaya Ahí donde fue El atentado A Pinochet Están los Los monolitos Por así decirlo De los carabineros Que peruanos Ahí ¿Piraran ahí Tocayo? ¿Qué crees tú? ¿Sabes qué? ¿Eh? Pucha Nunca se me ocurrió O sea Conozco el lugar Me imagino Lo visité Me detuve Ya Observé Pero básicamente Mi afán En ese momento Al ir de día Sí Era Comparar un poco Lo que Patricia Verdugo Y Carmen Hertz Relatan En Operación Siglo XX Ya Verso el lugar físico Por estar ahí Ok Claro Claro Pero nunca Se me ha ocurrido Preguntar Si hay alguien Que tiene noticias De eso O sea A ver Que no escriba O no manda información En circunstancias Muy dramáticas Más allá del contexto Y todo lo que sabemos Pero Quiero acá O sea No, perdóname O sea Claro Eso no tiene relación Claro Que hayan estado De guardaespaldas De Alguien que quizás No lo merecía Claro Por eso No quita que ofrendan Su vida Más allá de eso Son personas Que murieron En un contexto Muy dramático Entonces Absolutamente Pero Terrible Si alguien te da noticias Claro Mira Me hiciste ¿Cómo se llama? Hacer el libro En la cuesta La chupaya ¿Cierto? Exacto Sí, sí, sí Ya Más 569 775 73995 Oye Y para terminar Tengo dos cositas Para terminar Este mini especial De catarinero Dale, no Dale, no ¿Te acuerdas de El catarinero Héctor Zapata? No, no Dale Recuérdame Porfa Te voy a hacer Un pequeño Ayuda en memoria Héctor Zapata Cuevas 1996 Ya Todavía no Todavía no Lo balean Ya Y justamente La bala Le dan el lápiz Ya Ahí me acordé Ahí me acordé Sí Sí En el lápiz metálico Y ya en su camisa Exacto Sí De hecho Me acuerdo que En la hermandad Dimos con su viuda Ya Que nos facilitó Amablemente La camisa Que él guardaba Ah, mira No, las manchas De tinta Además Las manchas azules Que pudieron haber sido Perfectamente Sangre Rojas Sí Qué loco Oye Sí Ahora bien Como una broma Del destino Un año más tarde Fallece Cuando un árbol Cae Encima De su raíz de pachuya Durante un procedimiento En peña flor Mira Terrible Guau Sí De hecho Es digno De destino final Sí Totalmente Así es O sea De hecho Hay otros casos También Parecidos De gente Que Lamentablemente Parece que se salvaron Por un rato Claro Por un tiempo Y los pilló Igual La muerte De hecho ¿Te acuerdas Del caso De Rafael Hensel El periodista Que se salvó De morir Con el chapecoense Sí Sí Ya 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 El chapecoense Bueno Esa noticia Me tocó Esa noticia Acá Tocayo Porque fue Madrugada Sí Me tocó Terrible Sí 71 pasajeros ¿Cómo se llama? Para complementar un poquito Me recuerdo que se conoce la noticia Yo estaba solo acá en la radio En la madrugada Como siempre Y conecté con Caracol Que es la Que es la radio dimensora también del conglomerado Ya Y ellos transmitían Y Al rato Te diría la media hora más o menos Lo que llamaba la atención Es que no llegaba personal de De salud Digamos Ambulancia Y todo eso No No llegaba nada Y era Porque estaban todos fallecidos Era eso Increíble Wow Y ponte tú Me recuerdo El primer periodista que llega al lugar Y No Impactadísima la persona Y relatando lo que estaba viendo Me recuerdo Uy, qué loco Sí, sí Bueno U6 sobreviviente Sí Uno de ellos fue Hensel Sí El periodista Ajá Comenzó una Una recuperación De siete costillas fracturadas Claro Con su neumonía correspondiente Claro Volviendo al periodismo Ajá Pero adivina Hensel muere De hecho Te digo de inmediato Ajá La fecha exacta Ya Ve, el 26 de marzo del 2019 Ya Muere de un infarto Mira Mientras jugaba a fútbol Chut Ay, oye Qué terrible, ¿eh? Sí O sea, te salvas Y de la tremenda que te salvaste Claro Sí Y después En una pichanguita Claro Un infarto Eso O como Jason Spinder A ver esa Que se salvó del 11S Él estaba en el World Trade Center Ya Ah, en el edificio 7 Ajá Se arrancó antes de que el edificio norte Cayera sobre el edificio 7 Mira Puede haberse un muerto más Sí De los 2.900 Sí Sabes que esto lo cambió tanto Que se unió a los cuerpos de paz De Estados Unidos y en Perú Ya Y luego abrió una empresa de inversiones que funcionaba en África Ok Y en Kenia Ajá Un nuevo atentado El del hotel de Nairobi Ajá Sí El 18 de enero de 2019 Chuta Lo mató A él y a 14 personas Wow Tenía que morir en un atentado Oito Cayo Todo esto Ya que nombraste ahí las Torres Gemelas Se cumplen ahora 20 años de aquello Lo sé Sí Lo sé Perfectamente Sí Y también Ojalá que Ajá Hayan buenos recuentos Documentales Muy probable Porque es algo que no hay que olvidar No, lógicamente Yo sé que hay gente Ajá Que todavía se alegra Ya Pero que no se olviden que había latinos Gente de todas las tendencias Sí De todas las etnias Claro Dentro de esos edificios Nueva York es lo más como Nada allá de quién era el gran Satán Si Estados Unidos Bill Allen Era gente inocente la que moría ahí Oye, bueno y también Aparte de los 20 años de las Torres Gemelas También en septiembre Van a ser 10 años del Casa 212 Así es 10 años ya Guau Se nos viene en harto aniversario Sí, ahí estamos preparando algunas cositas Acá referente a aquello Sí Estamos preparando Mira, cuando estemos cerca Recuerda, me pasó un especial del Casa 212 Sí, es que estamos acá En Archivos de San Parro Sí, es que estamos vivos Sí Uno nunca sabe vos toque Falta toque Así es Sí, bueno Oye, mira Ajá Evitó la muerte en una discoteca Ya Y un accidente se la llevó Chuta Jessica de Lima, 21 años Era una de las organizadoras de la fiesta universitaria de la discoteca Kiss Que acabó en tragedia en Brasil Donde murieron 239 personas Chuta En 2013 Ya Esta chica tenía que estar presente Pero una conversación con su novio Que él le pidió que no fuera La hizo ausentarse Se salvó Sí Pero luego Él y el novio Que le había dicho que no fuera Ya Y que gracias a eso se salvó ¿Eh? Murieron en un accidente de auto Mira Al afuera del estado de Río Grande do Sul Luego de chocar con John Camión Guau Qué cosas oye, de verdad Qué cosas Y para terminar este peor Creo que ya nos falta poquito Sí Estamos ya, sí Terminemos el tema de los carabineros Dale, dale, dale Con un audio Ya, ya Pero deja moverme Porque ahora se agregan más carabineros A esta Legión fantasmal A esta comisaría fantasmal Claro De acuerdo de este accidente terrible Cerquita de la sirena Que unos malvivientes Arrasan con dos carabineros Sí Pasan por sobre ellos Sí Sí, sí, sí Terrible, ¿cierto? Me lo recuerdo, sí Sí, sí, sí ¿Qué opináis si te digo que empezaron a aparecerse? O sea Te la voy Y te acabo de enviar el audio Sí, aquí está De un testigo Vamos a pinchar el Para que terminemos con broche de hoy día Vamos a sacarle el audio, sí Porque puede que aparezca comercial Ah, no No apareció comercial Vamos a poner pausa Aquí va Tiene que ir con cuidado Me dijo Porque va con una luz menos Y era verdad Porque va con una luz menos Y me dijo yo Ya, ya tú ves ¿Cómo te llamas? Le dije así Y me dice Soy Me dijo Me presento Me dijo Soy ¿Cómo se me dijo? Cago primero Soy Luis Luis Díaz Me dijo Enrique Me dijo Si tiene el problema Me dijo Que estoy Trabajo ahí en la primera comisaría de la cerana Le dije Y Me dijo No se preocupe Me dijo Ahora va a tener que traer un chocolate Cuando venga de nuevo Le dije Yo le digo Un problema Yo te lo traigo Siempre y cuando vaya a ser de marido Le dije así Y me dijo Pero me llama A este número Me dijo primero Para ver si estoy Porque si no estoy No se va a poder Y yo en eso Que doy como Si Se anda apelando la cara Así Pero brígido Para que todo un comalla La historia fantasma Que impresionante Si Cortela Señoras Si usted es casada Ya démosle nomás Ya Cuatro pasos Hacia donde él Y él estaba Así como en la orilla De un Como un canal Como un canal Chiquitito así Y Bueno Le digo yo Él casi se cae para atrás Le digo yo Cuidado Le dije así Y me dijo No si yo Ya estoy acostumbrado aquí Y yo le dijo Uy ¿Eso es una mancha de sangre? ¿O qué? Le dije así Porque un poquito más de los pies de él Había como una mancha de sangre Pero más tirada para el lado de la calle Y me dice No Me dice Usted tranquila Nomás con eso Me dijo Ya estoy acostumbrado Dijo a este número Y me dijo Que le vaya bien Y Eso fue Me trajo Los documentos del auto Y los míos Y Me subo al auto Y mis niñitas Le decían Chavo Que lo habían encontrado Lo encontraron muy lindo Y Y me fui Pero ya no me fijé Para atrás Y ellos Seguían ahí O algo Pero Pero eran Dos motoristas Que el otro Pero venía Estaba un poco más atrás De él Pero estaba Pues ya En su moto Pero siempre Mirando hacia la santa Y él No Por él Estaba en la moto Así con media Con media Ladia Y Y Él estaba un poco Más para acá Pero Claro Y yo Le voy a decir Y dije Algo Después de las ocho Dije yo Para ver si aquí está Y Llamé ahora Con la sorpresa Que él está Es un muerto Es un muerto Y el otro Y el otro Que estaba más atrás También Bueno ¿Qué explicación le doy a mi hija De que ella está ahora Y quiere Quiere Vuelta Es loca Wow Increíble ¿Eh? Sí Bueno Esto te prueba Que el fenómeno Sigue existiendo Se sigue reproduciendo En la medida Que haya Estas muertes Trágicas Rápidas Ahora bien Yo no sé Si vuelven Por un sentido Del deber Que yo sé Que suenan Lo más poético Lo más lindo Claro O es que Al igual que La novia de Azapa Son reclutados Por una entidad Superior Burlona Protectora Para volverse Guardianes De estos caminos No lo sé Porque ojo No solo Carabineros Cumplen esta función Acuérdate Que una Una larga Causística De vagabundos Sí Novias Sí Eh Incluso Restaurantes Que después Están Son inexistentes A la vera De los caminos Mi querido César Peña Creo que ya estamos En la hora Sí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ay oye Mira Ay oye Qué buena jornada Hoy día Sí 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 Guau Lo primero Sí Si usted tiene una historia Tan sorprendente Como esta Llámenos por favor O mándanos un whatsapp Mejor Claro O un audio Al más 569 775 73995 O al instagram O al twitter César César Parraquía Primera cosa Segunda cosa Si Dios quiere Y la virgen santísima Este viernes nos encontramos A las 2 De la madrugada Del sábado Ah Tocayo 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 No Probablemente no quiere El viernes Perdón Tocayo ¿Y qué hacemos? ¿Lo adelantamos? Yo creo ¿Lo conversamos de mañana? De jueves para viernes Ya De jueves Qué bueno que se acordó César Peña Me acordé Me acordé Bueno con mayor razón Con mayor fuerza entonces Entonces Va a ser madrugada De viernes Exacto La madrugada del viernes A las 2 de la mañana Exacto A las 2 Igual que siempre A las 2 A las 2 Exacto Se adelanta un día Los archivos César Parra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que en principio Iría sobre abducciones Acá Ok Para ver si tiene algo que ver Con el famoso Hatman Hombre de negro Perfecto Los puntos de coincidencia Claro Y la agenda Rápidamente Vamos Bueno Y voy Que Predijo No tengo ocho palabras Para definirlo El enjambre sísmico Del huasco Tarot Espiritismo Limpieza Descargas Abre caminos Contáctela usted Sepa de su destino Arregle su vida Al más 569 531 44827 La consulta psicológica Va de la mano de María Paz Que te da paz Si tienes depresión Ansiedad Angustia O un proceso de duelo O un proceso de duelo Más 569 334 16 241 Verónica Acuña La mejor abogada de la plaza Más 569 762 48 400 Hágame caso Nunca sabe Cuando va a necesitar tener este teléfono En su bolsillo Divorcio Pensiones de alimento Cambio de nombre Causas laborales O sea ¿Para qué estamos con cosas César Peña? Estamos en un país Donde si un agresor Que tiene orden de alejamiento Por a veces motivo Llega a tu casa Cañerano no se lo hierva No Le dice ¿Sabes qué? No seas jugoso Claro Le vas a dar una oportunidad Sí Vuelvas a su casa Y me mató nomás Y no cumple la ley Me mataron nomás Claro Y fuiste Sí Sí Entonces por eso Tengan el celular De Verónica Acuña Más 569 762 48 400 Y si tiene perritos O gatitos La mejor forma De demostrar Que los quiere Y que usted es Un dueño responsable Es Haciéndoles una ficha En el CDB Centro de Diagnóstico Veterinario El Hospital de los Animalitos Llamástelo en Chula Peluquería Canina y Felina Claro Que mejor Para el 87 Erick Alvarado Diga siempre Que va De nombre mío O de pueblo fantasma Cuando se contacte Con estos profesionales Para que le hagan El descuento correspondiente Claro Más 562 326 95 362 Es el del Hospital Veterinario Eso Querido amigo Ahí estamos Entonces reiterar Tocayo Nosotros nos reencontramos Si usted quiere Con los archivos El madrugada De viernes O sea De jueves Para viernes Porque el viernes Es feriado Así que Justamente De jueves Para viernes A las 2 Ahí nos deberíamos Reencontrar Con tus archivos Tocayo Oye Lo último Ya que es el día De la Virgen del Carmen Voy a hablar Un poquito más Del tema El archivo Pero que importante Es el escapulario De la Virgen De hecho Hay una comisaría Acá En Portomón Sí, sí Donde Los funcionarios Hay una imagen De la Virgen Ya Con escapulario Ya Ya bendecido Mira Para que el que lo quiera Lo retire Saque uno Y lo lleve Porque ¿Qué es lo que dice La tradición? El que lleva Escapulario puesto Y tiene fe Obviamente Claro Si llega a fallecer En trágicas circunstancias Se da directo El cielo Mira Mira Sí Ya amigo mío Ya toca Llegamos hasta acá Que tengas buena jornada Muy amable Pues igual Pues tocayo Ahí nos reencontramos Como decíamos Si Dios quiere Ya la madrugada De viernes Tú cuídate mucho Así es Tú también Nos reencontramos Que estés bien Chau 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 Y ya amigas Amigos Faltando Diecinueve minutos Para las tres Cerramos por hoy El Pueblo Fantasma Versión radio Como siempre Con frío Pero no importa A través de las ondas De ADN En ADN Cerramos las puertas A lo desconocido Por el día de hoy Junto a César Peña Y César Parra Hemos recorrido Los rincones De esta comarca espectral Esto fue Por ADN Pueblo Fantasma DJ Pachanga En el mes Un saludo a César Peña Un saludo a César Peña